Se va la Orquesta La Divina, señora, que suban las chicas de ballet, que suban las chicas de ballet, Vanessa, feliz cumpleaños, señora Aysena, aquí está La Divina. Hola, yo quiero que tengas vueltas flores, pies de ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas, Pedro Escondado hacia la alcaldía. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas, Pedro Escondado hacia la alcaldía. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas, Pedro Escondado hacia la alcaldía. Hoy, como es el coro, todos los venitas arriba diciendo, todo el coro ganará. Hoy sé, porque ahora va a chamba, para todos los venitas, ahora se vería Ciudadana a 24 horas del día, gracias al doctor Pobre Escondado. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. Hoy sé, yo quiero el desarrollo para ventanillas de horror a la vez, noventa niñases van a votar, mi hija ya oye la clase de marcar. El ancla, el ancla, llegó a Pachacute, un aplauso para Pachacute.